Música Muy buenas noches queridos amigos, estamos ya aquí en su programa esotérico a tu lado, no a tu lado con Mishanti no, el mundo mágico de Mishanti con una invitada, con una madrina de lujo que es Isis y estamos aquí todos los lunes de 8 a 9 de la noche con la hidromancia del oráculo de Delfos para poder a ustedes complacerlos en todas las preguntas que ustedes quieran ¿Cómo están Miquel de Isis? Pues muy bien Mishanti, muchas gracias por la invitación Es hora fue mutua Muy contenta de estar aquí iniciando tu programa porque como te estaba platicando yo soy fan tuya desde ese Qué linda, gracias Bueno, estamos hoy con Tauro, Tauro es el que está rigiendo astronómicamente ahora en nuestro planeta y nuestro ángel de Tauro es Jamaviel su elemento es la tierra su color es verde su frase yo puedo y yo podré los Tauro los rige el cuello su piedra armónica cósmica la esmeralda el cuello muy importante para todos los Tauros todos, todos casi todos los Tauros tienen un cuello muy grande son súper trabajadores pero también súper celosos Tauro como tu elemento es tierra es bueno que te rodees de varias plantas armónicas aquí de hojas redondas nunca metan plantas espinosas a su casa va a haber un cambio muy poderoso ahora en el amor tienes que estar preparado porque viene ya el amor de tu vida has estado dando muchas malas pero ahora viene la buena así que anda diario muy arregladito tu color armónico cósmico es el verde y vas a encontrar a la muchacha o al muchacho ideal que va a ser tu pareja armónica cósmica para toda la vida y bueno y si vamos a ver cómo te va a ir a ti ¿qué te parece? muy bien muy bien vamos a sacar aquí ya tenemos a muchos usuarios conectados ah bueno pero vamos a ver primero la madrina primero la madrina doña Catarina eso está perfecto pero cuéntanos qué es la hidromancia la hidromancia es el arte de leer el agua a través del oráculo de Belfos en Grecia con piedras especiales que van facetadas para cada uno de los temas que uno necesita indagar este piedra por ejemplo esta piedra que es piedra de 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 piedra a ver piedra de sangre roja para las relaciones sexuales esta otra piedra muy bonita piedra rosa pero para el amor pero filial esta piedra es un cuarzo de una una malaquita verde para la salud transmutadores piedra de la alegría y todas estas ya hicieron aquí su labor al estar en el agua para cargarla y así podemos indagar cómo nos va a ir a todos y cada uno de los que estamos aquí preguntando ponemos un poquito de agüita en el atractor reflector que es este que es este vidrito y ahora sí ya podemos preguntar qué quieres preguntar ay pues qué preguntaremos vamos a preguntar por tu negocio a ver ándale por el centro multidisciplinaria cómo le va a ir que también allá vamos a ir a dar cursos algún día primero adiós sí primero adiós ya pronto pronto bueno tiene aquí una herradura de buena suerte si la ven espero que sí la esté viendo ahí en el agua eso quiere decir que ya cambió quién es R que te va a ayudar ahí mucho y una D pues la vida es mi esposo ah pues este va a ayudar toda la vida y lo bueno es que aquí hay un corazón de amor si te quiere y una R que no sé quién vaya a ser que te va a ayudar mucho ahí también ah perfecto entonces le ponemos aquí trabajo para que les vaya súper bien en todo y vamos a ver en las cartas de los ángeles que es lo que te depara dice que también puedes meter ahí medicina alternativa en tu centro para que les vaya súper bien a todos los que vayan puede ser no sé reiki vas a reiki me imagino flores de Bach cristaloterapia geometría sagrada todo lo que tú quieras también puedes meter para que les vaya muy bien a todos los que vayan ahí a tu centro se vio muy bien salió la victoria aquí perfecta si la viste si claro que sí está súper bien a ver ahora sí si queremos uno de los usuarios que nos haga el favor claro pues aquí hay muchos mira a ver ahí va la primera pregunta de Rosalba quiero saludar a Michanti gracias sé que va a estar en su programa y Vianney Moyers hola Michanti hola gracias dice yo quiero saber ahorita sobre todo por trabajo y amor que ando un poco confundida Vianney a ver confundida no tanto el trabajo es el que está fluctuante pero no te encanta lo que te ofrecen puedes tomar esto que te ofrecen mientras y esperar a que venga una mejor oferta de trabajo para ti yo siempre les recomiendo hacer su llave de trabajo que es muy buena con San Martín Caballero y es importante que la tengan ahí puesta para que les puedan tener mucho mejor trabajo y mejores oportunidades en el amor a ver en el amor en el amor si estamos confundidas porque hay dos galanes hay que ver el que sea más educado que tenga mejor profesión aquí me marca una C a mí que espero que sea la buena para ti yo eso recomendaría que te quedes con el C a ver deja sacarlo bien perdón C a ver no quiere salir oye primero me salió y aquí está ahora sí es una persona que está un poquito enfermita del estómago a ver quien nos hace el favor de llamarnos vamos a transmutar aquí esta energía para que todo se limpie perfectamente bien y pueda tener ya la energía positiva de la persona de letra C a ver quien nos habla a ver quien nos hace el favor de llamarnos bueno si bueno quien habla señora me da mucho gusto hablar con usted muchas gracias quiero que la admiro mucho gracias gran admiradora de usted y quisiera ver si me pudiera usted decir como estoy en mi salud inicial es la E la E a ver bueno aquí estás tú postergando una 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 operación que parece que no se va a dar porque no va a ser necesaria la has estado tú postergando por miedo por desidia por lo que sea pero que bueno que la has postergado porque no va a ser necesario con las con las los tratamientos médicos que vas a tener es más que suficiente y con eso vas a salir adelante y dos preocupaciones que tienes fuerte con dos hijos tienes dos hijos si tengo dos hijos bueno ya no te estés preocupando porque bueno aquí hay una preocupación muy fuerte por un hijo de letra J tuyo si porque toma carretero o un lugar muy lejos para trabajar bueno ella está contenta en ese lugar y no tiene peligro así que déjalo trae tranquilo le va a ir bien ese trabajo uno como mamá quisiera que estuvieran a la vuelta de la esquina pero no siempre se puede quítate esa preocupación porque le va a ir bien le va a ir bien le va a ir muy bien y maneja bien y todo le va bien y le pagan bien entonces no te preocupes ningún trabajo está a la vuelta de la esquina mi amor ah muy bien sí gracias claro que sí a ver tuviste unos estás bien de proceso oscuro no es alguna gastritis mal cuidada o colitis que no te han sabido diagnosticar bien no no te lo han sabido encontrar mira va a venir un chamán de Mérida muy fuerte que a lo mejor si te lo encuentra muy fácil siempre está lleno pero yo te hago un lugar ahorita me dices cómo te llamas y te hago un lugar nada más que nada más habla maya es lo malo cuando venga quiero preguntar por una persona ya fallecida si Josefina quisiera saber ella ya tiene algunos años que falleció quisiera saber cómo se encuentra ella pero fue mala persona no perdón fue mala persona no que yo sepa al contrario una muy buena persona porque ahorita le están apenas le están haciendo el gran juicio final quién sabe por qué es entonces pero está descansando todavía no está en juicio está en juicio sí ah ok ok entonces eso es todo que nada más decirle que la admiro mucho muchas gracias que la he seguido durante muchos años gracias una persona muy asentada y que la admiramos muchas personas muchas gracias muchas gracias gracias a todos los que están llamando en nuestro primer día y nos dan mucho gusto este tipo de llamadas y créanme que mis cuarzos a distancia hacen maravillas y lo agradezco mucho porque es una persona que muchas personas la admiramos gracias muy amable muy amable gracias señora a usted que linda hasta luego hasta luego nada pues así si da gusto venir a trabajar verdad así si no es que tú eres maravillosa yo también era ella porque es mi hija era ya no es ahora ya me odia no pues aquí tenemos muchas preguntas en el chat pero hay que repetir el número del estudio para que ahí deben de aparecer en pantalla para que nos estén llamando constantemente a ver que número es que yo no sé y pues ya ahorita nos quedan como dos minutitos antes de irnos al corte bueno si alguien quiere una consulta conmigo también privada es 5661 3995 yo ahí los atiendo con mucho gusto en forma privada también que señora tan linda la que nos habló hombre así hablen muchas si aquí tenemos otra pregunta de mario a ver vamos a ver a mario dice quiero saber acerca de trabajo y prosperidad m mi querido mario mientras no quites tus lindos pies de la puerta y tu cabecita en la ventana pues no vas a tener puedes tener trabajo pero nunca te va a lucir el dinero entonces hay que tener la cabeza y los pies en la puerta por favor te voy a dar un signo de fu ahora que traje muchos aquí lo vas aquí lo recogen o contigo pues aquí yo creo que con irme bueno aquí lo pueden recoger en las flores 313 y lo vas a pegar en la puerta de entrada de tu casa para que es que yo doles el internet para que así ya te puedas tener más trabajo y por favor quita los pies de la puerta de la puerta no pone los pies ni la cabecera ventana si no te queda de otra entonces ponemos una esferita como esta ponemos una esferita como esta que tenga el hilo con 9, 18 o 27 centímetros en medio del marco de la puerta con su mudra y con su mantra para que tu puedas tener ya el trabajo que tu quieras tranquilo y en paz el mudra es hacer las manos así y el mantra om mani padme hum y con eso santo remedio bueno ahorita regresamos no se vayan estamos aquí en el mundo mágico de mi xanti y y y y y y y y y